Lo vamos a presentar así de esta manera, desde Bolivia, sí, desde el corazón de Bolivia, llega a Buenos Aires, Argentina, show exclusivo, ellos son el grupo Isteria. ¡Suscríbete al canal! 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 No descubrieron que tiene que sonar así Te gusta y me gusta El sentimiento original Historia para ti, historia para ti Y para ti también Y la palma es arriba Y la palma es arriba Te gusta y me gusta El orejirán Hoy tus ojos lloran por amor En qué delidad volvió a tu corazón Estar enamorada sin saber El hombre al que tú amabas ya tenía mujer Siempre imaginabas que el amor Consiguió ser transparente como vos Fui tu corazón partido en dos Por culpa de aquel hombre que te engañó Como dice que te engañó Llora y no encuentra explicación Sufre su corazón Se pregunta cómo puede odiar Después de haber querido Tanto sufrirás Tanto sufrirás Tanto sufrirás Y la palma es arriba Que suene, que suene Palmas, palmas, palmas Arriba Te gusta y me gusta El original Historia para ti Historia para ti Yo quiero escuchar la bulla fuerte De la gente más alegre En esta ocasión Vamos a alejar a todas las parejas enamoradas Si alguien está con el amor de su vida Que le cante y que le dé un beso en la boca En la voz de Dennis En esta ocasión dice Así Y este corazón nos hizo tontos Baila, baila Ese corazón nos enamoró ¡Toma, toma! ¡Los que fortaleza! ¡Dos mil veintitrés! Si no, si no Ponte aquí de que vas a llegar Y cuando te quise a ser de la razón Y cuando tú bailas yo te doy las horas Y cuando sorrie me quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Y un lugar de lo que a mí va a pasar Imagina que me iba a enamorar Y los primeros similaciones Tu es amor Y por eso Te he sentido amor Por primera vez No me imaginé 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 También esta noche Porque histeria está presente Porque si es cumbia Tiene que sonar así No me imaginé No me imaginé ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Eso, un abrazo No me imaginé No me imaginé No me imaginé ¡Arriba, arriba, 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 ¿Cómo querés que yo siga a vivir sufriendo? Todo lo que ya pasó, olvídalo Ay amor, regresa a mí, con tu familia Suéctate en la noche, mi amor, yo no tengo ningún dolor Que la vida es sin amor, no es amor Ay amor, que vuelve a mí, junto a mí, lloré por ti Ay amor, que vuelve a mí, junto a mí, lloré por ti Y lloré, lloré por tu amor Y dije, ay amor, que vuelve a mí, junto a mí Y las palmas arriba, las palmas arriba ¿Cómo estás la quieta más alegre? Saltango, 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 más arriba Vale, 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 vale El original, el original Son de la noche, mi amor, que no tengo ningún dolor Que sin tu amor, no es amor Ay amor, que vuelve a mí, junto a mí, lloré por ti Eso Lloré por tu amor Ay amor, que vuelve a mí, junto a mí ¿Qué voy a decir? Lloré por ti Lloré por tu amor Ay amor, que vuelve a mí, junto a mí ¿Dónde está la bolsita? Y la bolsita, y la bolsita No, 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 no Dónde está la bolsita No, 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 no No, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 Y la manito se arriba mi gente Al cielo Quiero que te sigo queriendo Que te sigo amando Que es eso que suene Y ya estamos aquí Que ejerce aquí De tu original Misteria para ti Misteria para ti Para el bloque compadre de oro Con las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Atención y gente Vamos a bailar Baila que baila No se que goza Baila con misteria Baila que baila Lo saque goza Baila con misteria Al cielo quiero gritar que El tiempo me demostró que te sigo amando Esa es mi suerte Esa es mi suerte Han pasado los años que sigo esperando Te dejo la puerta Te dejo la puerta Y me gusta Y me gusta El original Vamos a bailar Baila que baila Lo saque goza Lo saque goza Baila con misteria Y cantamos Al cielo quiero gritar que El tiempo me demostró que te sigo amando Esa es mi suerte Esa es mi suerte Esa es mi suerte Escucha Te dejo la puerta Te dejo la puerta Entre abierta Lo saque goza ¿Dónde está la gente que sabe zapatear? Zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito Baila con misteria El aplauso para tus parejas El aplauso ¿Se alcanzaron? ¿Sí o no? Quiero enviar un saludo especial Para los super compás Para el bloque Los super compadres de oro Un abrazo especial En esta noche Vamos a ir saludando Al bloque Fortaleza Dice Para los pasantes Y fundador Señor Miguel Ticona Y señora Lourdes Calizaya A los pasados de recuerdo Dice don Abdón Apasa Mamani Y la señora Giovanna Alegre de Apasa Con todo cariño Vamos a ir saludando A poquito Ahí están los saludos Ahí están los saludos En esta noche tan linda Y por supuesto ¿Cuántos dicen salud? A ver las manitos arriba Los que están con la chela ¿Dónde están los cerveceros? A ver arriba los cerveceros Arriba los cerveceros ¿Dónde está la chela? ¿Dónde está la chela? Por allá dice Yo tomo pura cerveza ¿Dónde están los cerveceros? Arriba la cerveza Las cervezas Arriba la cerveza Las cervezas Las cervezas Arriba la cerveza Las cervezas Arriba la cerveza Aquí Pacha De 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 aquí Pacha ¿Dónde están los solteros Y las solteros? Y las solteras Soy soltero ¿Cómo dice? Soy soltero Hola más Soy soltero Los que nunca se van a cazar Levántenme las dos manos Arriba Sigue la cumbia La cumbia con sabor Porque si es cumbia Tiene que sonar Así Vamos a recorrer estos clásicos Éxito Payseria Los que están sanitos Esta noche Saltando con histeria Saltando 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 Para la comunidad saliña Muchas gracias Comunidad saliña Muchas gracias mamita Para Andrés Esa es Que es Que es Que es Sería para ti Para unión saliña Muchas gracias Y para ti también Suena Con las palmas arriba Y eso Y las palmas arriba Y eso Me gusta y me gusta El original Esto dice Nena hermosa bonita ¿Cómo se canta? Con poquita pintada Ay, ay, ay Hoy que estás muy lejos Del recuerdo La voz de la paz Porque te quiero Y ya no puedo olvidarte Y ya no puedo olvidarte Y no pierdo la esperanza De volver Porque te quiero mucho Y ya no puedo olvidarte Y no pierdo la esperanza De volver Y ya no puedo olvidarte Y la vueltita Y la vueltita Y la vueltita Y la vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Esa vueltita Esa vueltita Arriba las manito Con las palmas arriba Y eso Y las palmas arriba Y eso En su primer aniversario Del bloque Esto será Fortaleza Bonita Y tres Voy a tener Para volar A tu lado Ser libre Como el viento Y no dejar Porque te quiero Mucho Que no puedo olvidarte Y no pierdo La esperanza De volver Porque te quiero Mucho Que no puedo Olvidarte Y no pierdo La esperanza De volver Y la vueltita La vueltita La vueltita Arriba las manitos Arriba las manitos Arriba las manitos No se va Con las palmas arriba Y eso Y las palmas arriba Y eso Te gusta y me gusta El original Más de ese original Más de ese original Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con la sociedad Y las palmas arriba Y las palmas arriba Las palmas arriba Palmas arriba Con tu rum pum ¡Histeria! ¿Para quién? Para ti, para ti Y para ti también Con las palmas arriba ¡Eso! Y las palmas arriba ¡Eso! Te gusta y me gusta El original Eso dice Amor, vuelve Se la sabe, se la sabe Vuelve por Dios Amor Te inspiraré Siempre No me resisto sin ti Te inspiraré Siempre No me resisto sin ti ¿Dónde están los que cantan esta noche? De razón de mi vida Hoy solo eres consolado Y triste ha de ser el mañana Si no te veo a mi lado ¡Ey! ¡Ey! Es de razón de mi vida Hoy solo eres consolado Qué triste ha de ser el mañana Si no te veo a mi lado Qué triste ha de ser el mañana Si no te veo a mi lado Escucha Escucha Y esto sí es para ti ¡Histeria! ¡Saltando! Mira aquí el pato negre Saltando, saltando, saltando Con la man manos Con las manitos arriba y arriba Con las manitos arriba y arriba Colocor Con las manitos arriba y arriba Cómo se canta Lucerito, tú que perdiste tus raros de cantos Y en la sierra, a lo lejos escucho su lloro Lucerito, tú que perdiste tus raros de cantos Y en la sierra, allá a lo lejos escucho su lloro Y la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Tu baila, que estira, tu baila Buenos Aires A lo lejos yo me quedé, donde las dos fueran fortalezas que se hacen Dale, dale, histeria Ya no lejos de mi ser, un lucero que lloraba Entonces me transformé, y en paloma me saquera Dale, dale, histeria Al tonto y a todo le, con tu nieto me en la tierra Lucerito, tú que perdiste tus raros de cantos Y en la sierra, allá a lo lejos escucho su lloro Lucerito, tú que perdiste tus raros de cantos Y en la sierra, allá a lo lejos escucho su lloro Y en la sierra, saltando, saltando, saltando con histeria El que no salta El que no salta Saltambo, 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 saltambo La palma, la palma, la palma se regó Y serio para ti Y para ti también O sea que Y las manos arriba, con las palmas arriba, y las palmas arriba, lo que eso será fortaleza, primer aniversario, vamos a cantar Lo nuestro solo ha sido, ha sido una confusión, tal vez fue por mi culpa la partida de este amor Lo nuestro solo ha sido, ha sido una confusión, tal vez fue por mi culpa la partida de este amor Me arrepiento en haberte perdido, me arrepiento en haberte fuerte Y ahora, el que sufre soy yo, y ahora el que sufre soy yo, y no habrá quien me la acabe ¡Sí! ¡Histeria para ti! ¡Y para ti también! Mira que te vas a regre con las manos arriba, con las palmas arriba, y las palmas arriba, y eso Te gusta y me gusta, el oniquinal ¡Histeria para ti! Muy buenas noches, mi hermosa gente de Argentina, la comunidad boliviana Quiero presentar esta noche en la trompeta, a Sergio Y con mucho cariño, de parte del grupo Histeria Para toda la gente enamorada, dice así Puedo ver el tren partir, y tu triste mirar, esconde aquellas lágrimas ¡Sí! ¡Eso! ¡Y para ti también! ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? ¡Oh! 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 ¿Para qué? ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Y para ti también! ¡Y las palmas arriba! ¡Y eso! ¡Y las palmas arriba! ¡Y eso! ¡Puedo ver el tren partir y tu triste mirar! ¡Esconde aquellas lágrimas! ¡Volveré! ¿Cómo podré vivir? ¡Un año sin tu amor! La carta dice, espérame, el tiempo pasará, un año no es su siglo. ¿Y cómo dice? Ay, piensa en mí siempre así, el tiempo pasará. Amor, 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 un año no es su siglo y yo. Ay, piensa en mí siempre así, volveré. ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y eso! ¡Y las palmas arriba! ¡Y eso! ¡Y me gusta y me gusta! ¡Ero ni quiera! ¡Señoras y señores! ¡Rengan cerveza, quiero tomar! ¡Me gusta y me gusta! ¡Eso es! ¡Histeria! ¿Para quién? ¡Para ti! ¡Para ti! ¡La escuela! ¡A ver! ¡Quiero ver la cerveza bien arriba! ¿Dónde están los cerveceros? ¿Cantamos? ¡Quieres jugar y me doy cuenta! ¿Por qué? Porque es... ¡Eso! ¿Cómo dice él? Quieres una guerra, soy tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido Quieres una guerra, soy tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido ¡Escucha! ¡Arriba! No quiero que te acerques, no, no, no No quiero que me mires, no, no, no Que parece entonces que habré peregrino A mi corazón malherido ¡Eso! Traigan cerveza, quiero tomar ¿Por qué? ¡Arriba! ¡Esto suena! Traigan cerveza, quiero tomar Por su par, su amor, por lastimar A mi pobre corazón Y la gente más alegre ¿Dónde está? La gente más alegre ¿Dónde está? Es lo que más alegre Maritos arriba Y ese pasito sexy Y ese pasito sensual Y ese pasito sexy Y ese pasito sensual Una vez más Quieres jugar Y me doy cuenta Escucha Porque esta historia ya la he vivido Quieres una guerra, soy tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido Quieres una guerra, soy tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido A ver No quiero que te acerques, no, no, no No quiero que me mires, no, no, no Que parece entonces que habré perdido A mi corazón A mi corazón Y como dice Traigan cerveza Traigan cerveza Pero por qué Por su par, su amor Traigan cerveza Que no tomar Por su par, su amor Por lastimar A mi pobre corazón Escuchar Saya 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 mamita Saya 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 mamita Saya Muchas gracias Te gusta y me gusta Pero original Misteria para ti Misteria para ti Y para ti también manos arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Te gusta y me gusta El original Como se canta el salón Y las palmas arriba Dejo su camino Quiero la esperanza De que el predestino Nos vuelva a encontrar Desde que te fuiste He perdido el sueño Camino dormido No puedo ni pensar Quiero ahogarme en licor Para no sufrir Para no pensar en ti Más besos en alcohol Me acuerdo de ti Me amado peor Escuchar Quiero ahogarme en licor Para no sufrir Para no pensar en ti Más besos en alcohol Me acuerdo de ti Me amado peor Y la vueltita 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 Para el grupo Para el grupo Que tu rumbo Muchas gracias Quiero ahogarme en licor Para no sufrir Manos arriba Manos arriba Más Me amado peor Quiero ahogarme en licor Para no sufrir Para no pensar en ti Más besos en alcohol Me acuerdo de ti Me amado peor Muchas gracias 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 al bloque Sociedad Fortaleza 2023 En su primer aniversario Y a todos los bloques que nos están acompañando en esta noche tan linda Dice por ahí Es Dejar El tema de mujer interesada Y se vamos a dedicar Dicen que ya no tenemos que ir Hay más agrupaciones en cartelera Y nosotros Estamos muy contentos de poder hacer bailar La cumbia La cumbia con sabor Desde Cochabamba, Bolivia Así es Queremos mandar un gran saludo al grupo Salineñas Muchas gracias Gracias Al bloque Fortaleza También muchas gracias Por todo el apoyo Por la confianza en el grupo Histeria Un gran abrazo para todos ustedes Queremos seguir bailando La cumbia con sabor Seguimos Un tema más Dos temas más Dos temas más Media hora más Eso Seguimos bailando Saben que Como el bloque Sociedad Fortaleza se está portando bien Creo que les vamos a regalar 15 minutos más Gracias a la gestión 2023 Y a toda esta hermosa gente Este hermoso público Que está gozando Que está bailando Con el original Histeria para ti De Wilson Morales Un abrazo especial Para la gestión 2023 Claro que sí Queremos mandar un gran saludo Para los alcapones Con mucho cariño De tu grupo Histeria El sentimiento original Ahí Y bueno Julito Ahí está El bloque alcapones Arriba Bienvenidos Vamos a despedirnos A ver un saludito más Un saludito más Para el bloque Fronteras Fortaleza Con mucho cariño De parte de tu grupo Histeria Para mi amigo Ángel Surco Muchas gracias Por la confianza Por trabajar con nosotros Angelito Un gran saludo para ti Para mi amigo Ángel Surco Seguimos con la cumbia Porque si es cumbia Tiene que sonar Así Y esto es Histeria ¿Para quién? Para ti Para ti Para los arriba Con las palmas arriba Y eso Y las palmas arriba Y eso Te gusta y me gusta El original Y esto se canta Tú al adiós Donde ni siquiera Hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas Tus sueños Mojados Al calor del pecado Escucha Por eso fue el dolor Por eso fue el dolor No me la pena Tiene por morada Tu corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es saber Es saber Perdí boca Si piensas que sin ti Voy a morir Cantamos No sé tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver llorando Para mi corazón Solo es un escalabro La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una prima de lluvia Y esto es Histeria ¿Para quién? Para ti, para ti Y las palmas a negar ¡Eso! Y las palmas a regar ¡Eso! Para las sociedades De Morelos Buenos Aires, Argentina Por eso fue el adiós Hace tanto tiempo que te fuiste Y tu corazón Te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Quiero que caigan ustedes esta noche Es saber perdir Y los maritos arriba Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Y ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver llorando Para mi corazón Solo es un escalabro Y la vueltita 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 Histeria Para ti ¡Vamos a cantar! ¡Eso! Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver llorando Para mi corazón Solo es un escalabro La tempestad La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás una pringa de lluvia Histeria Y con esta nos vamos Para el bloque con quesos y las divinas Manitos arriba Y como se llama tu grupo Histeria ¿Para quién? Para ti Para ti Y para ti también Todos cumplieron con las palmas Con las palmas arriba ¡Y eso! Y las palmas arriba ¡Y eso! Te gusta y me gusta ¡Eloquidad! 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 Te odio más que nunca Y no sé vivir sin ti Corazón dime qué sientes Que no lo puedo entender No lo sé Si es amor ¡Muchas gracias! Te amo más que odio Y no sé vivir sin ti Corazón dime Dios mío ¿Qué es lo que yo debo hacer? Solo sé Que hay dolor ¡Vamos! ¡Vamos a casa! Pero quien tristece mi corazón ¡Ven a odio! ¡Ustedes! Dios mío dime qué me pasa Hacerse el odio con tanto amor ¿Será que he llegado a quererla más? Lo que tristece mi corazón ¿Por qué leo diciendo amor? Dios mío dime qué me pasa Hacerse el odio con tanto amor ¿Será que he llegado a quererla más? Yo no sé Chau 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 Escucha Y tocará Puro sentimiento Gracias al blog Y a su fiera fortaleza 2023 En su primer aniversario Somos histeria Y histeria ¡Muchas gracias! ¡Fuerte! Un saludo para el bloque super compadres De oro internacional ¡Eso ya! ¡Eroquinar! ¡Histeria! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A toda la sociedad Del Moreno ¡La paz! Histeria para ti Histeria para ti Saltando, 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 saltando ¡Y chau! ¡Chau! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Gracias! Gracias, América Producciones, Ángel Surco, histeria para ti.